Y en esta temporada de vacaciones son muchas las personas que deciden irse a la playa o la montaña. ¿Cómo hacer para mantener a esos mosquitos fastidiosos alejados de nosotros? Bueno, tenemos soluciones porque Olga, Álvaro y Barnaby nos van a decir cómo repelerlo. Vamos a empezar por las damas. Buenos días. Buenos días. Olga, buenos días. Buenos días, Vicente. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Olguita. Feliz año. Feliz año. Feliz año. ¿Qué repelente nos traes hoy para, bueno, para alejar esos fastidiosos mosquitos? Ok, muy importante en los repelentes que usamos que sean naturales, que no tengan todo ese químico porque con el sol igual te hace reacción. Entonces, traemos hoy tres aceites y traemos además la citronela en spray. Aquí traemos el aceite de almendra que va a servir como base a la hora que lo pongas. Aquí no encendí la candelita porque con el viento se nos iba a apagar. Es muy importante que la gente a la hora que usa los incenciarios usa agua y hay que usar aceite de almendra. Usas el aceite de almendra y ahí le agregas unas diez gotitas, puede ser del aceite de ciprés o del aceite de clavo de olor. Agrega las gotitas simplemente ahí y luego ya enciende la vela. Puedes igual mezclarlos. Puedes mezclar los dos aceites, el de clavo de olor, el de ciprés y el de citronela también, cualquiera. Ahí va esa combinación, ¿verdad? Exacto. Haces la combinación de los tres aceites, pones la velita y listo. Ahora, los aceites esenciales también te los puedes aplicar directamente. Se pueden aplicar en niños, en almohadas, en ropa de cama. Olga, esta recomendación sería bueno prenderla cuánto tiempo antes de irnos a la habitación a descansar. Lo prendes que unos cinco minutitos antes y ya está perfecto. Perfecto. Tenemos entonces esta recomendación con aceite, ¿verdad? Con el aceite de almendra base, luego puedes aplicar el de ciprés, el de clavo de olor y el de citronela. Ok. Cualquiera o los tres mezclados. ¿Y en la piel? En la piel lo aplicas directamente, lo puedes aplicar también, si es en almohada o en la cama, pones en las cuatro puntas de la cama. De la cama. Pones una gotita en cada punta, entonces haces como un protector, ¿verdad? Como un ring ahí, ¿no? Exactamente. Y lo puedes poner también en la almohada o en un almohoncito. Entonces, si es un bebé, lo pones en un almohoncito empapado en aceites y eso también te va a funcionar. Y tenemos también la citronela ya lista, que aquí los compañeros también la traen. Que este es un spray súper fácil, lo tiras en el espacio que vas a estar, te lo pones en el cuerpo y también lo pueden usar niños y bebés. Perfecto. Tenemos entonces las primeras recomendaciones. Sigo con Barnaby. Buenos días, Barnaby. Buenos días. Muy bien, Issa. Muy bien. ¿Qué nos traes aquí para, bueno, repeler esos mosquitos? Bueno, traemos primero para la piel, ¿verdad? Es una aplicación cutánea que es citronela en esencia hecha repelente. Entonces, es muy práctico porque si podemos ver por acá, lo podemos sacar en el bolsillo, ¿verdad? Y ahora que vamos para las playas y todo lo demás, lo echamos al bolsillo y es súper sencillo de usar, ¿verdad? Nada más, bueno, se destapa y se aplica sobre la piel y ahí queda. Tiene un olor bonito. Un olor agradable, pero espanta a las plagas. Pero espanta a las plagas también. Barnaby, antes que continúes, ¿qué tiempo nos dura esa fragancia en la piel? ¿No las echamos y después cuánto tiempo o horas hay que volverse a echar a aplicarla? Normalmente se echa unas tres veces al día, dependiendo de la actividad que usted tenga. Porque si usted va al cobre, por ejemplo, obviamente... O si los chiquitos se metieron en la piscina o en el río, volverla a aplicar después de que salen. Volverla a aplicar después de que salen, sí, listo. ¿La plantica? La plantica la trajimos porque normalmente hay lugares donde hay mucho mosquito y zancudo. Entonces, una forma práctica y sencilla es tener una plantita de estas, por ejemplo, en la ventana. Entonces, esto es citronela pura. Hay un olor muy particular de ellas que el olfato humano no lo percibe. Exacto. Pero el zancudo y el mosquito lo perciben. Entonces, ellos se van. No lo matan, sino que se ahuyentan. Lo repelan, lo repelan. Exactamente. Es importante. Yo, bueno, hace rato me acerqué y no hay una fragancia, pero lo que acabas de mencionar, no la percibe uno, pero sí la percibe el insecto. La percibe el insecto, ¿no? La percibe el insecto, exacto. Hay que mantenerlas al sol, eso sí, unas seis horas al sol, porque ellas no son de humedad. Entonces, hay que mantenerlas seis horas al sol mínimo, ¿verdad? Para que ella pueda hacer, bueno, para lo que sirve. De lo contrario, eso va a morir la plantita. Se no muere. Es recomendable, entonces, tenerla en la habitación, como tú mencionas. Tenerla en la habitación donde le entre luz una ventana, por ejemplo, o incluso en los jardines. Usted lo pone en el jardín y alcanza un área bastante grande. Debajo de la ventana. Ajá. Alcanza un área bastante grande donde el insecto no va a llegar. No pasa por ahí el insecto. No pasa por ahí y se evita ese problema tan incómodo, ¿verdad? Bueno, Barnaby, muchas gracias. Voy a seguir con Álvaro. Álvaro, buenos días. Aquí tú traes más repelentes también, ¿no? Sí, lo que traemos aquí puede ser, digamos, verlo como tres tecnologías. Lo que tenemos es citronela. Esto ya sí es citronela que tal vez huele más fuerte para que el humano lo pueda percibir, ¿verdad? Esto sí se puede percibir, ¿verdad? Claro. Sí, hay un olor a citronela. Exacto. Están las pulseras grandes que son para tobillos, ¿verdad? Unas más pequeñas para las muñecas y tenemos para niños también. Además de esto traemos una tecnología nueva. Esto es algo que no tiene olor, dura 20 días y la gente a veces dice que la citronela huele muy fuerte. Entonces, una de estas pulseras no tiene como olor. Esta es más suave. Exacto. Esta sí es más fuerte. Correcto. ¿Qué tiempo dura esto, Álvaro? Esto dura 72 horas estas y esta dura 20 días. Entonces, digamos... Este es el olor particular de la citronela, ¿verdad? Es un olor como cítrico. Ahí va soltando y soltando y eventualmente a los 3, 4 días ya no huele más. Entonces, uno sabe que paró de funcionar, ¿verdad? Y esta cinta también, la de tela. Esta funciona 20 días, pero en realidad no se da cuenta cuándo termina de funcionar porque no tiene olor. No. Y el diseño es más bonito y a alguna gente no le gusta tal vez andar con diseños de hule. Pero esta, como dijiste, son 72 horas, ya uno pasó un fin de semana en la montaña. Es perfecto para irse a la playa. Entonces, a viernes, a domingos, a domingos, ¿verdad? A brazaletes y con eso están protegidos. Aunque lo que recomendamos más es ya ponerse algo directamente al cuerpo. Esta loción sería, ¿verdad? Exacto. Esto ya no es citronela, se llama saltín lo que trae. Este, es un aroma, huele muy rico, ¿verdad? Se aplica así como te las está echando de la mano. Se aplica directamente a la piel. Y esto, como no tiene DIT, que es lo que trae el referente tradicional, lo pueden usar bebés, mujeres embarazadas. Todo el mundo lo puede utilizar. Correcto. Nuestros abuelitos y no les van a generar ningún gran. Cualquier persona porque no es tóxico y no lo absorbe el cuerpo por el hígado. Muy bien. Esto que tenemos acá, que parecen unos stickers, estos que tienes acá con las banderitas de los países. Estos son perfectos, digamos, los recomendamos mucho para ir a clases, ¿verdad? Los chiquitos que se van. Esto es una calcomanía que uno saca. Así las puedo sacar de aquí. Esto es como un sticker, ¿verdad? Correcto. Uno se lo pega a la ropa, donde quiera, ¿verdad? Quita el coso, se lo pega. Y ya con esto está protegido 72 horas. Ese tiene otra vez el olor de citronela. Porque ya es el producto de citronela. Le sacamos el papelito, lo pegas en la ropa y te abarca todo el cuerpo. Esto abarca más o menos igual que una pulsera, que es como un metro a la redonda. Entonces, digamos, si usted va a la playa y se pone esto aquí y dice, me picaron los tobillos, no funciona. Bueno, tal vez es una persona muy alta, para un niño tal vez sí le sirve, pero es muy importante tal vez combinar el producto. Pero la persona que te diga, me lo puso aquí, me picaron los tobillos. Eso me ha pasado. Pero dile que se lo ponga en la cintura. Claro. Entonces divide el olor, ¿no? Exacto, y nosotros recomendamos mucho combinar. Entonces combinemos esto con esto. Podemos combinar con un bloqueador, con un spray directamente al cuerpo. Entonces ya uno va más protegido. Exactamente lo que estás mencionando, Álvaro. Es decir, aplicarnos más cosas para evitar que nos piquen, ¿no? Exacto, exacto. Ahora, aquí tienes un bloqueador con repelente. Esta línea, digamos, es un dos en uno, ¿verdad? Todo esto es el bloqueador. Aquí es un bloqueador factor 30. Es 30 y además es repelente. Además es repelente. Entonces ya la gente no tiene que decir, me tengo que poner un bloqueador y después me cae el repelente, se me lava o, ¿verdad? Huelo feo, quedo pegajoso. Entonces ya tenemos todo. Ya viene todo combinado. ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo dura? Esto dura ocho horas o, digamos, simplemente la piscina y se sale y se vuelve a aplicar. Lo mismo que nos mencionó Barnaby ahorita. De verdad que, bueno, lo que sí me he dado cuenta aquí es que todo está hecho a base de citronela. Mucha, bueno, la línea de citronela y ya estos productos son de saltidín, que si es de una biomolécula, digamos, si es algo fabricado por el hombre, que más protege más que la citronela. Ok. Ahorita, acércate, o quítate, me fuiste fuera de escena. Pues para acá. Aquí los tres nos han traído soluciones, ¿verdad? Pero hemos hablado del mosquito. Ahora, ¿aleja también otro tipo de insectos? La mayoría de insectos voladores. Voladores y que pican, exactamente. Perfecto. Normalmente hablamos de zancudos y mosquitos, que es lo más molesto para nosotros y lo que más se ve, ¿verdad?, cuando vamos a la playa. Pero aleja algunos otros tipos de insectos voladores, incluyendo las vaquitas, que son animales cortantes también. También los aleja, ¿verdad? Sí. Olga, ¿tu preparación también? Exactamente igual, si no te aleja hormigas, digamos. Ah, bueno, hormigas. Un chito de eso, ¿no? Porque... La hormiga no vuela, además. Es que, no, aquí vi ahora que él tiene uno ahí que es un limpiador que me pareció interesante. El de nosotros es igual, solo para lo que vuela. Para los insectos voladores. Álvaro, ¿tú sí tienes otro que alejes? Entonces, esto ya más rastro puede ser pulgas, garrapatas. Ah, también pulgas y garrapatas. Sí, porque usted ya limpia la superficie y entonces la superficie... ¿Cuál sería este? Sí, este. Este es un limpiador múltiple. Entonces, digamos, un restaurante lo puede usar y limpia la mesa, entonces ya quita la comida que se regó y además deja la... No, pero bueno, este también lo puede utilizar aquellas personas que tienen mascota en casa. Claro, mascota. Limpiar la zona donde tienes las mascotas, en el patio, donde sea, inclusive... El piso, cualquier cosa. Dentro de la casa hay gente que tiene sus perritos, ¿no? Correcto. Correcto, y eso ya le protege el área de la mascota también. Qué bueno. ¿No se le puede echar a la mascota? No, no, no se aplica directamente en el animal. En el animal no. Este producto es para limpiar el área. Para limpiar el área. Perfecto. Bueno, Álvaro, Olga, Barnaby, un millón de gracias por estas recomendaciones. De verdad que para disfrutar de esas vacaciones y no venir picado por cualquier insecto fastidioso, zancudo o lo que sea. De verdad que sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. 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 Ítalo. Seguimos.